Suba las manos que estoy en la pena de pieza Ah, ah, hasta que lo empiece a romper la cabeza Ah, ah, hasta que nos queme la camela Hasta que se derrita la suelta Lo que no te enseñan en los palos Es el cuchacal, cuchacal, cuchacal Quiero peñar, cuchacal, cuchacal Cuchacal, 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 cuchacal Mehr a lujan Entra desde atrás La caza de los pies Se mueren con mi musica Usta desde atrás Entra desde atrás La caza de los pies Se mueren con mi musica Usta desde atrás Cuchacal, cuchacal, cuchacal diane ¡Gracias! ¡Gracias!